Deja de pasar Marquinhos, hombre Acá está Valdivia Mario reacciona al gol de Flor Y Antoban en el clásico del sábado Ahora vamos con Vladimir Porque aquí viene Tigres con este centro ¡Fue tiro! Pongo DJ Mario acá Aquí está Y sale DJ Recuerdos antes que yo DJ Recuerdos es el dueño de este canal DJ Recuerdos es el dueño de este canal Ese rey Onda vital Las supernenas ¿Comer? ¿Betalo? ¿Cactus? ¿A todo más? ¿Qué mierda son esas? ¿Sigo? No empecemos chicos Hoy no voy a hablar de doblaje No voy a decir nada No voy a caer en la tentación ¿Os vais a pelear ahora? ¿Con todos? Wolverine Los españoles Lo vez No No hay más que decir su señoría Que no voy a pelear hoy ¡Ey woo! DR823 Hay gente que nos gusta el fútbol Y que luego faltan los tots Luego los tots Aquí estarás También De hecho aquí estás hoy Hola hijo de perra Soy el Soca Si no lo sabes Te quiero dar un beso ¡Chicos! Mario salúdame a mi Y a mi novia que se enoja Porque no le tomo en cuenta Por ver tus directos Luciano Un saludo para ti y para tu novia Y tu novia que se aguante Mario estoy vendiendo mi televisión Chilenos o colombianos Si quieren ver el mundial Está a buen precio Bueno Ahora lo con los colombianos también Estoy viendo el televisor Para los de Perú y Chile Oye Vale ya eh Vale ya Hoy no quiero que peleéis Perderse un mundial es una putada Pues no estéis ahí Hurgando en la llaga Chicos Portaos bien A que no os gustaría Que os pasara a vosotros Que bien me lo pase Con el partido de Brasil Chilenos hijoputas No Vamos a pelear Vamos a pelear Dice Yo no soy chicos Yo no soy el que Está alentando A la pelea Marito Quitate esa mierda De camisa Y ponte una de la Aquí jugaba Kaká Pues tengo esta camiseta Porque aquí jugaba Kaká De hecho también estuve con Kaká Y lo tenéis en mi canal Lo podéis buscar en Youtube Podéis poner Digimario y Kaká Debería salir ¿No? A ver Bueno Mira Pongo Digimario y Kaká Aquí está Y sale Digimario y Recuerdos Antes que yo Vale Yo tengo más visitas Porque vino en mi directo Y me dio un abrazo ¿Vale? Pero DJ Recuerdos Claro es que la miniatura De DJ Recuerdos Con Kaká Pues es que DJ Recuerdos Hace mejores miniaturas Que yo Sale antes Mi cuenta secundaria De DJ Recuerdos Que yo tío DJ Recuerdos Es el dueño De este canal DJ Recuerdos Es el dueño De este canal Yo también Yo también tenía Un amigo Hasta que terminó Con su novia Y le hice Un 20-0 En foodcama A su ex X de Pedro 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 Hola Kiri Pedro Esto huele A que eres un fantasma Pedro Huele a fantasmada Tremenda Hola Mario Saludos desde Chile Y argentinos Están dolidos Por las dos copas Todavía Latinoamericanos No discutamos Toda la culpa Es de España Y sus doblajes PD Conquistemos Brasil No habléis del doblaje Que empiezo No habléis del doblaje Que empiezo Empiezo y no paro No voy a empezar Dale empieza Que acá tengo Para responderte No Brian No voy a caer No voy a caer En la tentación De hablar del doblaje Brian Plan dental Lisa necesita freno Que no es así Es seguro dental Lisa necesita un aparato Seguro dental ¿Qué dices? Brian Toxicidad fuera Brian ¿Qué poronga es eso? La super nena Suena a prostíbulo De mala muerte Y Shrek 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 Hoy día Si quieres jugar Fortnite Necesitas tener Una ingeniería civil Y un posgrado En obras ¿Qué? Nunca había donado Pero oír a un español Hablar de doblaje No puedo Cuando otro Es chiqui Anderson por favor Por culpa Por culpa de los Por culpa de los Espanoletes Los precios En FIFA Están por las nubes Puto opresor Machibuldo Pero por culpa Mía Por culpa Mía Mario no seas Hipócrita Dices no al Racismo Pero te rehusas A ver el Partido de Senegal Por ser negros ¿Qué? Bueno bueno Ricardo 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 Por favor Ricardo Las eliminatorias africanas No las ves racista De mierda Ah Pero europeo Si Hijo de la verga ¿Qué dices? Ayer estuve pendiente De las de Latam Por ejemplo Ese pendejo Es racista Y no lo sabe René 2022 Me alegra mucho Ver tu relación Con Noé Es una chica Maravillosa Cuídala mucho Chile sin mundial Muy bien O sea El mensaje iba muy bien Pero por qué tenía que decir Lo de Chile sin mundial Mario Nadie quiere a Chile Tú como español Que conquistaste Perú Deberías de saberlo Chile sin mundial Y vamos Perú Como español Que conquistaste Perú Están callados Porque lo poco Que tienen Es para comer A ver el mundial Por televisión De QMP Madre mía Pero ¿Quién es el país Que peor se lleva con Chile? Porque ellos están cayendo Un montón de hate a Chile El peor El que peor se lleva con Chile ¿Quién es? Argentina ¿Pero por qué? ¿Porque ahora el Chile Ganó dos Copa América ¿O por qué? Todos ¡Hala! Todos Argentina Y todos Es lo que más veo Mario reacciona Al gol de Florian Tobán En el clásico del sábado Le tiro con derecho Haciendo zurdo Es el mejor gol de la liga Taubín A ver Tobán Gol de Tobán Es un molazo ¿Pero era un centro O era un tiro? Yo creo que a la gente No le cae mal Chile Le caen mal los chilenos Joder pues Muy parecido Todos vienen a Chile ¿Por qué? Porque en sus países No tienen que comer ¿Y a dónde quedarse Vivos pobres de la tan? Tres minutos de vida muchachos En Youtube Y ponlo para verlo Please que estoy pagando LOL Tres minutos de vida muchachos Tres minutos de vida muchachos Por Dios Vamos muchachos Esta generación no puede quedar fuera Esta generación no puede quedar fuera del mundial Al menos el repechaje Al menos Luchar en cancha La posibilidad De poder ir al mundial Viene Daniel Alves Es el centro Bravo es tuya Se colgó de la pelota Y va saliendo Chile ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué daño te va a hacer Brasil un gol? Bien Alexis Alexis Sánchez El toque para Valdivia Que sí quedó Eduardo Alexandro la pinchó Eduardo Vargas Falta ahí Juega y dice el árbitro Pelota dividida Todo Brasil en su propio terreno Últimos tres minutos Estamos a un gol Del repechaje Acá viene Chile Mosellur Mosellur Línea de fondo Sacó el centro Muy anunciado Atento Ederson Nos quedan dos minutos Con cincuenta Apúrate en sacar Ederson Necesita ese gol Chile Porque seguramente En Lima ya saben Que con el resultado Que están obteniendo Clasifican los dos Valdivia 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 y Alexis Sánchez Alexis Déjate pasar Barquinho Hombre Acá está Valdivia Valdivia Le envío al centro Valdivia 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 Ay casi Me he puesto a estar nervioso Tú La tuvieron Que mamones sois de verdad Que me hacéis reaccionar a esto Pobre Chile Que me cae bien Chile Joder